En este tutorial de Pixel Snippets, aprenderemos cómo utilizar las herramientas de remolino hacia la izquierda, Swirl Left, y de remolino hacia la derecha, Swirl Right, en el filtro de distorsión, Liquify, de Pixel Requis. Las herramientas de remolino hacia la izquierda, y hacia la derecha se encuentran dentro del icono de filtro de distorsión, Liquify, en el panel de herramientas. Una vez seleccionada la herramienta, se te presentarán tres deslizadores. El deslizador de tamaño, Size, afecta el tamaño del pincel con el que aplicarás el efecto, el deslizador de fuerza, Strength, afecta la distancia a la que los píxeles se moverán cuando uses el pincel y el deslizador de densidad, Density, afecta cuántos de los píxeles se moverán cuando muevas el pincel. En este ejemplo, vamos a utilizar la herramienta para agregar un giro, y flujo al cabello de los modelos en nuestra imagen. Haz clic y mantén presionado el mouse para comenzar a remolinar los píxeles en la dirección que hayas seleccionado. Cambia de dirección según sea necesario. Ahora que sabes cómo utilizar las herramientas de remolino hacia la izquierda y hacia la derecha, diviértete creando con Pixelrequis.